Hola que tal gente, soy Melanie Baby y hoy voy a reaccionar a Intentalo Fit, El Bebeto y Américasil A ver Nos pidieron esta canción, a ver Estoy segura que no la he escuchado Ah, ¿qué? Estoy diciendo que estoy segura que no la he escuchado y ahora que la escucho, sí la he escuchado Estoy segura que sí Tribal Ah, no había entendido Espera, te necesito subir la volumen ¿Qué? Yo juraba que no la he escuchado Sí, en todos lados la pone Intentalo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asustan sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Sí, es que justo estoy leyendo los comentarios del chat y sí, fue muy escuchada la canción Definitivamente que sí, por el nombre, mala mía de verdad, mi ignorancia No la reconocí, pero hasta me la sé Ok, sí, sí, es de ti, no es suficiente Entiendo el sentido, así ¡Bien! Esta canción es demasiado buena Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gustas, me asustas sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento, quemando todo mi ser Sí, qué loco, no sabía que era la misma persona Pero me imagino que sí, el bebé de tono Qué loco, qué buena canción, pa' todos los tiempos Escúchame, demasiado buena Lo loco de esta reacción es que comencé el video diciendo, no lo reconocí Diciendo como que no, vamos a escucharla, la pidieron Seguramente, estoy segura que no la he escuchado Y apenas comenzó, apenas comenzó Me di cuenta que obvio que sí la he escuchado, hasta me la sabía Tremenda canción, de verdad Me gustó Adiós 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 Adiós